¿Por qué? No me deja y no sé por qué Será que a ti te gusta el merecundé Ay, ¿por qué? No me deja y no sé por qué Será que a ti te gusta el merecundé Me dice que es sabroso Y yo no sé por qué Será el merecundé Que yo bailo sabroso Tú me dices, le grito loco Te lo ruego, no me amando Si me dejas, yo sé que haría Y si te gusta el merecundé Tú me dices, le grito loco Te lo ruego, no me amando Si me dejas, yo sé que haría Y si te gusta el merecundé Y si te gusta el merecundé Anda, Gerardo ¡Gerardo! 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 Por qué Si a ti te gusta el merecundé Ahí le va Y yo sé que vas a volver Porque Si a ti te gusta el merecundé Le dice que es sabroso Y yo no sé dónde será el merecumbre, que yo bailo saco Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me amando Si me dejas, no sé qué haría, y si te gusta el merecumbre Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me amando Si me dejas, no sé qué haría, y si te gusta el merecumbre ¡Gracias!